¡Hola, hola! Estamos a 8 de enero de 2017 y desde hoy empezamos los preparativos para esta fiesta. ¿Qué tal? Pues ahora... ¡Hola, Bani! ¡Hola! ¡Hola, Bani! Vamos a preguntarles a cada uno de los integrantes de nuestra familia nuclear qué es lo que piensan o en una palabra cómo definirían el matrimonio de nuestros queridos abuelitos. ¡Acompáñenme! Aquí tenemos a Watsons, Patti y Rod. Querida hermana, ¿en una palabra cómo definirías el matrimonio de Tito y Mima? ¡Entrega! ¿Cómo definirías en una palabra el matrimonio de Tito y Mima? ¡Unión! Y Bani, ¿cómo definirías el matrimonio de Tito y Mima? ¡Llegadoras palabras! ¡Acompáñenme, acompáñenme! Ahora vamos a preguntarle a sus queridas hijas. Véanse por acá. Vean nomás qué chulada de hotel, oye. ¡Aquí están Watsons! ¡Acompáñenme! ¡Hola Watsons! A ver, yo tengo una pregunta para vosotros. En una palabra, ¿cómo definirían el matrimonio de Tito y Mima? Piénsenla. A ver, vamos a empezar por... ¿Por quién empezamos? ¿Por Watsons, mamá? A ver, Petra. Amor. ¿Felicidad? Tolerancia. Ahora vamos al otro lado. ¿Qué pasó? Vamos con Watsons. Comprensión. ¿Y? Complicidad. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias. Nada, no es cierto. Los queremos, Tito y Mima. ¿Y tú? Para mí, lealtad. Conmovedor. Conmovedor. Hola, Manny. Mima y Pá, muchas felicidades. Los quiero mucho. Muchos adiós por todo. Los quiero. Bye. Besos. Música Hola, Tito y Mima. Esta vez me dirijo para hablarles después de 50 años de tanto amor que han tenido y como resultado de eso, la familia que hemos llegado a tener y todo lo que hemos luchado y todo lo que hemos pasado es mucho esfuerzo. Muchísimas gracias. La familia es el regalo más bello que la vida nos ha dado. Está con nosotros desde nuestro nacimiento hasta el día de nuestra muerte. Ustedes son nuestra familia. Nos han acompañado en los mejores y en los peores días de nuestras vidas. Siempre con una sonrisa, apoyándonos, aconsejándonos y corrigiéndonos. Nunca se han dejado caer por nosotros. Siempre han sido un sostén la estabilidad de nuestra familia. Han dado demasiado por nosotros. Han sacrificado demasiadas cosas por nosotros. Por lo cual siempre les voy a estar eternamente agradecido. Este día, muchas felicidades. Hola, mi Maitito. Muchas felicidades. Los quiero demasiado. Muchas gracias por formar parte de mi vida. Felicidades por sus 50 años. Esperemos cumplan 50 más. Queridos, Mima y Tito. Yo no tengo mucha noción de cuántos sean 50 años. Pero sí tengo noción de 21 años. Y vaya que a veces me canso. Me fastidio. Me harto. Quiero tirar la toalla. Quiero rendirme. Quiero terminar. Ya quiero descansar. Solo espero que llegue el fin de semana. Las vacaciones. Que termine el semestre. Y vaya que hay días en los que pienso. ¿Y si hoy me quedo en la cama? ¿Y si hoy me reporto enfermo? O ¿Y si hoy de plano no abro la puerta? ¿Apago el teléfono? ¿Y mando muy lejos todas mis responsabilidades? Y solo tengo 21 años. No imagino lo que debe ser no poder quedarse en cama todo el día. O no poder pedir comida a domicilio. O quedarse todo el día en pijama. Porque sostener una casa. Dar mucho amor y cariño a 5 hijas y 4 nietos. Mantener el trabajo. Traer la comida a casa. Llevar a los hijos a la escuela. Hacer comida. Tener que pelearse con los bancos. Salir al tráfico de la ciudad. Ir a misa cada domingo sin falta. Ver a la familia lejana. Arreglar y desarreglar la casa cada navidad. Y todo esto por 50 largos, arduos, cansados, pesados, difíciles, complicados, tranquilos, cotidianos, fríos, cálidos, felices, entusiastas, maravillosos, estupendos y juntos años. ¿Y si vamos por 50 más? Bueno, eso el tiempo, la vida y otras circunstancias lo dirán. Pero hoy por hoy, puedo decirles que a mis 21 años de vida, celebro sus 50 años de casados. Me impresionan, los admiro y los amo mucho. Por favor, nunca olviden la esencia de las personas que es lo que más amamos. Lo que más se queda con nosotros cuando alguno tiene que partir. Y lo que nos motiva a seguir adelante, a luchar, a pelear, a sobrevivir y a celebrar las victorias de las duras batallas de la vida. El resto de los efectos, debilidades, obstáculos o hasta virtudes importan poco. Es la esencia lo que prevalece y trasciende. Y definitivamente, ustedes han sabido encontrar la esencia del otro y vivir con ella. Yo llevo su esencia conmigo y les ofrezco la mía para que la lleven con ustedes todo el tiempo que quieran y la vida nos permita. Los amo mucho. Con amor de nieto. Mucho de verdad. Felicidades. Tito y Mima, les agradezco mucho todo lo que han hecho por nosotros porque tenemos una hermosa familia gracias a ustedes. Y la persona que soy hoy yo, pues mucho de eso me lo han enseñado. Y les deseo mucha felicidad y mucho amor y gracias también por ser quienes son. Los quiero. Hasta ahora, la vida me ha dado muchos regalos increíbles, pero sin duda, lo mejor que me ha concedido es tener a dos ángeles tan bellos como mis abuelos. Han estado conmigo desde que nací y me han acompañado en cada paso que doy, con sabios consejos, risas, abrazos y de vez en cuando un hombre en donde llorar. Nunca nadie podrá reemplazar la creatividad de Mima para que estemos felices, o las ocurrencias de Tito para ver el lado positivo de la vida. Son la luz en mi vida que nunca se opacará y me siento afortunada de compartir este momento con ustedes. Los amo. Hola, hoy estamos celebrando el 50 aniversario de mis papás y agradezco a ustedes por acompañarnos, a la vida por habernos dejado llegar hasta acá y les deseo mucha felicidad en los años que vienen. Gracias. Feliz aniversario número 50. Deseo que estos años que han estado juntos hayan sido para ustedes lo que esperaban o mejores y que todos los que vienen superen sus expectativas. Ahora que estamos juntos y rodeados de nuestros familiares y amigos, quiero agradecerles por el ejemplo de todo lo que se puede lograr con esfuerzo, paciencia y amor. Felicidades y gracias. A mis papás simplemente muchísimas gracias por todo lo que nos han dado, por su hermoso cariño que nos brindan siempre. Gracias por estar con nosotros en los momentos difíciles y también en los momentos hermosos. Los amo con todo mi corazón y gracias por existir en mi vida. Papitos, agradezco primeramente por haberme dado la vida, brindándome amor, cariño, enseñanzas, apoyo. Gracias por todos estos tesoros que guardo junto a mi corazón. Gracias al cielo por haberme bendecido al ser su hija. Hemos vivido muchas cosas juntos, las cuales han sido hermosas y otras tantas un poco difíciles, pero siempre valoraré el que nos hayan puesto primero que todo. Hoy por hoy reconozco que mi vida tiene nombre y apellido, que cada victoria y logro tiene un pasado del que me siento emocionada de compartir y es que es gracias a ustedes mis lindos papitos que hoy también puedo alcanzar sueños. Pienso que mi vida no hubiera sido tan feliz sin unos padres tan amorosos como ustedes. Gracias por todo ese amor que se tienen. Les deseo un gran aniversario y muchísimos más juntos y felices, llenos de amor y de salud. Quiero que sepan que para mí ustedes son un gran ejemplo de amor y de respeto. Gracias por ser los mejores papis. Los amo infinitamente. A Dios y a la vida le doy gracias por los padres tan maravillosos que me ha dado. A mis papás les doy las gracias por el amor, por la entrega, por su paciencia y por los valores que me han inculcado. Los quiero mucho. Gracias por estar conmigo siempre, en los buenos momentos, en mis logros y en mis tropiezos, por aceptarme y quererme. Yo los adoro y les deseo lo mejor. Muchísimas felicidades y que sean muchos años más. Hablar de 50 años es hablar de recuerdos. Y mis recuerdos son una infancia feliz, una adolescencia firme y si Dios me presta vida, tener una madurez y una felicidad como la de mis padres. Gracias por su ejemplo, dedicación y entrega, mi gratitud y mi amor y mi respeto por siempre. Felicidades. Los quiero mucho. Bueno, yo nada más quiero darle gracias a Dios por tener estos dos bellos ángeles a mi lado y estar siempre conmigo. Gracias por estar aquí hoy y siempre, apoyarme tanto y los quiero muchísimo. En todos los momentos de mi vida, he recibido de ustedes apoyo, consejos, me han ayudado a corregir mis errores y a quererme y valorarme como persona. No creo que exista vida más hermosa que la que he vivido a su lado. Si miro atrás, los veo a ustedes, al igual si miro a los costados. Y no tengo duda que hacia adelante, en mi futuro, nunca me faltarán. Creo que la palabra gracias se queda corta para expresar todo el agradecimiento que siento por ustedes. Siento que soy una persona muy afortunada al tenerlos en mi vida. Jamás me cansaré de agradecerle a Dios ser parte de sus vidas. Los amo. Todo mi cariño, todo mi respeto, todo mi amor a estos dos seres que me dieron la vida. Todo el agradecimiento por esta vida y por este amor que me han dado y por toda la ilusión de saber vivir y de saber entregarme sobre todo a ellos. Felicidades, los amo. No son veinte, ni treinta, ni cuarenta, ya son cincuenta. Cincuenta años de unión, de paciencia, de respeto y sobre todo de amor. Toda una vida. Siempre he pensado que Dios me envió dos ángeles hermosos. Gracias, papá. Gracias, mamá. Porque mi vida ha sido y será eternamente feliz a su lado. Son un ejemplo de vida. Los amo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Como han pasado los años, como cambiaron las cosas. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Como han pasado los años, que mundos son diferentes. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero. ¡Felicidades! Que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, y nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. Y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré, detalles de una vida, historias que yo aquí conté. Amigos, yo gané, tristezas yo sentí partiendo, y a veces conseguí, mi llanto disfrazar sonriendo. Yo, conozco el amor, lo que me puede dar, a veces sufrí, no dejo de amar, si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Yo, conozco el amor, si lloré o si reí, y a veces sufrí, Momentos que no olvidaré Detalles de una vida Historias que yo aquí conté Pero yo estoy aquí Viviendo este gran momento Y estando frente a ti Nuevas emociones siento Un paz con la vida Siguiendo yo voy Con mi fe y con amor Optimista yo soy Si lloré o si reí Lo importante Es que emociones viví Si lloré o si reí Lo importante Es que emociones viví Recién No No ¡Gracias!